¡Lista! ¡Mmm! ¡Penichel! ¡Penichel! ¡Gracias Francisco! ¡Bien cool! ¡Gracias por la visita! ¡Perfecto! ¡No! ¡Es just cool! Let's make sure he doesn't fall off We, like, leave. I know, I know I've got a question so we can get a get on video I take a screenshot of the video Gracias.